a nuestro canal el día de hoy tenemos las compras para la decoración de esta estación que se viene que es el otoño ya estamos muy cerca y vamos a ver qué hemos comprado para decorar la sala el comedor y también la cocina otoño así es entonces junto a mía allá ustedes la conocen lo que ven nuestros blogs vamos a ir enseñándoles un poquito de las algunas cositas que hemos estado comprando para empezar esta decoración para otoño bueno chicos ahora sí que vamos a mostrarles primero mía sí por supuesto porque por aquí en el tiempo de otoño ya estamos cosechando los panquis y es por eso que es parte de la decoración para otoño entonces miren que estuve comprando tan bonito chiquitito de una telita que ustedes ven aquí esperamos un poquito mía una telita de terciopelo suave muy bonita y esto estuve comprando en roof y lo estuve consiguiendo solo a 6 dólares hay de diferentes colores en esta ocasión yo voy a estar decorando de los de los colores típicos que caracteriza al mes de otoño entonces miren un pan que mía puedes ponerlo por allá por favor qué más tenemos por aquí si es una calabaza perdón chicas una calabaza tenemos estas calabazas que van a ir en la mesa también de color naranjita y esto estuvimos consiguiendo en tj max y solamente a 8 dólares que más estuvimos comprando mía exacto un típico carrito miren aquí ven una camioneta llena de estas flores hermosas que son los girasoles y todas las calabazas de todos los colores este de aquí yo lo estuve consiguiendo una tienda llamada sierra y me estuvo costando solo 10 dólares creo que me pareció muy coqueto el color verde también me ha inspirado para la temporada así que vamos a estar poniendo también este parte bueno el siguiente que tenemos aquí es esta calabaza que ustedes ven de color verde cita porque en un lugar de la casa vamos a estar decorando también un poquito con estos tonos y lo estuve comprando en robos y me estuvo costando solo 7 dólares tenemos mía calabazas hay que mostrar las amigas con dorado o miren estas calabacitas que estuve en comprando en la caja me parecieron muy bonitas está muy bonito y bueno no recuerdo el precio ahorita no hay pero los en que es bonito que podemos poner debajo de esto algunas velitas artificiales o alguna velita de verdad pero con mucho cuidado lo podemos introducir por acá entonces va a tener lucecitas por estas áreas de acá eso me llamó la atención bastante entonces podemos hacer las cosas lo siguiente que compramos que es mía wow es una corona ajá como un collar esta corona así podemos hacer una foto dice mía si podemos hacer una foto vamos a hacer una foto esta corona estuve también consiguiendo en robos en rosa he encontrado muchas cosas muy bonitas y elegantes para esta temporada de otoño y adivinen a cuánto nada más estuvo esta de aquí solamente me estuvo costando 17 dólares 99 me encantaron el detalle de las bolitas y de color crema ustedes saben que mi casa tiene colores claros y estas calabacitas por acá con estas florecitas blancas y esas hojas secas así que me dieron una buena idea para decorar alguna parte de la casa lo siguiente que estuvimos comprando que es mía un día nos trae todo un ramo de flores de todos los colores exacto bueno chicos les voy a estar enseñando la mitad que ustedes ven aquí me encantó la combinación de los colores se ven muy bonitas creo que pueden combinar muy bien con cualquier tipo de jarrón que uno puede utilizar ya sea el dorado ya sea el blanco ya sea el verde no sé el crema no sé el color que utilicemos creo que va a ir muy bonito incluso el plateado entonces estuve comprando varios y esto lo estuve comprando en at home también estuve comprando ver enséñame mía los doraditos esos también sí son esos mías también estuvimos comprando este de aquí que es de color amarillito con naranja suave estoy comprando también varios con qué color son mía dorados si no sabemos dónde lo vamos a colocar todavía pero saben que espera un ratito mi amor lo bueno es que no solamente lo puedo utilizar para esta temporada de otoño sino que también lo voy a utilizar para navidad así que vamos a darle doble uso entonces es por eso que escogí estas hojas de aquí saben que otoño activistas también por la caída de las hojas entonces pensé en incluir un poquito de hojas también en nuestra decoración aquí está estoy comprando varios más o menos unas 4 o 5 otras dos están abajo qué más tenemos que más tenemos mía mía viene recargada acá guau mía esto es mucho bueno chicos estuve comprando también miren lo de aquí esta almohadita naranja no estoy segura donde lo voy a colocar pero me pareció muy coqueto muy bonito que resalte un poquito porque la mayoría de naranja tanto en las flores son un poquito como un naranja viejo como un naranja oscuro entonces pensé que esto puede dar un poquito de luz en algún área de acá de los muebles así que vamos a ver si lo vamos a utilizar o no también estuve comprando es el compré en target no recuerdo el precio chicos perdónenme pero miren esto de acá un ratito mi amor dos cojines lo estuve consiguiendo en burlington tienen un buen precio solamente como de 12 dólares 99 12 99 chicos me encantó esa coquetería que tienen el diseño de calabazas ese dorado viejo que también está combinado con el naranja así oscuro me parece bonito creo que está desarmado es una quita así que estuve comprando dos de estos vamos a ver qué tal va con mis sofás azules recuerdan que yo tengo dos sofás azules no los pienso sacar este año vamos a ver qué tal nos va cuando decoremos mire que nos trajo mía estos pavitos chicos son un portabel a ver y esto lo estuve comprando en la zona me pareció muy coqueto muy curioso estuve comprando dos incluso hasta el otro porque pienso ponerlo en la mesa así que vamos a ver cómo vamos a estar armando nuestra decoración del comedor pero aquí están estas dos velitas que acabo de comprar de pavito un centro de mesa miren tiene cada una calabacita que tiene color crema con rayitas doradas y aquí en el medio trae su jarroncito para poder colocar la velita y ponerlo en el medio con sus hojitas entre verdes bonitas me pareció muy coqueto también lo estuve comprando el at home miren qué bonito la base es de como materiales estos son como como ramitas secas algo así pero está curioso no muy grande vamos a ver también donde lo vamos a estar colocando y viene mía trayéndonos lo siguiente un jarroncito miren este jarroncito es de madera tiene como dos colores miren un poquito así crema naranja por ahí con la base blanca así que está curioso está curioso para la temporada y lo estuve comprando en tijamax y este fue 17 dólares hay más de estos corran a ver depende el color que van a ustedes a decorar y acá vienes baja tenemos dos pero le vamos a mostrar solo uno compramos estos jarrones que están preciosos chicas puede ir muy bien para cualquier temporada me encantaron este detalle que tiene aquí de la pajita miren está muy bonito no son tan pequeños así que podemos colocarlo muy bien también en el piso en otras áreas estoy comprando dos de estos en rose y adivinen a cuánto ahí les va el precio solo 11 dólares 90 y nada quiero mostrarles estas servilletas que estuve comprando en tijamax me gustaron estos detalles de acá diferentes colores vienen diferentes combinaciones no solamente son como estas que son blanquitas con diseños de hojas o solamente el color naranja aquí y nada más y no está como combinado entonces me pareció coqueto entonces estos de aquí estuvimos comprando en tijamax bueno chicos ya para terminar quiero mostrarles la ropa que van a utilizar los cojines no suelo comprar muchos cojines excepto los que son para las los muebles pequeños porque siempre es muy bonito que tengan como un detalle diferente y a veces se me hace muy difícil encontrar eso en amazon entonces estuve comprando bueno ya saben en amazon estuve comprando las fundas para los cojines quiero mostrarles esta preciosura y el precio ni que decir miren qué bonito color de naranja con un filo en el medio dorado este diseño que trae así transversal de las rayas lo va a ser muy bonito es suavecito no mía se siente súper bien se siente súper bien de verdad que me encantó mucho este modelo y dos dos de estos a sólo 13 dólares 99 chicos yo les voy a estar dejando el link de estas fundas en el mensaje principal fijado en la caja de informaciones de este mismo vídeo ok ahí les voy a dejar y miren esto de acá a ver dame esto mira no saben personalmente pensé que iba a ser un dorado un poquito más claro eso fue lo que no me ha gustado pero el precio era súper bueno lo puedes usar en diferentes temporadas no tiene calabazas no tiene ningún diseño entonces como que es más fácil poder utilizar en el momento cuando vamos a decorar otras temporadas lo vamos a poder combinar sólo que como les digo es un oro un oro color viejito y eso es el que no me gusta me gusta un poquito más clarito pero bueno creo que para otoño va muy bien y bueno vamos a emplearlo ya con otros colores más vivos más fuertes y le vamos a dar vida pero lo mejor de todo que estas fundas chicas estaban 2 por 9 dólares 99 así es miren 2 2 de estas por 9 dólares 99 y está muy bonita la calidad chicos se ve súper bien no se ve barata se ve fuerte entonces vale la pena recuerden que el link se los voy a dejar en el mensaje principal fija y ya terminamos ya no hay nada más ahora sí nos vamos a despedir de ustedes espero que les hayan gustado estas compras para otoño para este mes de otoño que vamos a decorar a nuestro hogar que no nos vayan a fallar en ver los videitos de decoración ya se acercan tenga muy paciencia un poquito voy a en estos días a grabar videitos de la sala la cocina y también del comedor vamos a decorar por otoño y las quiero ver a todos ustedes hay nada chicos bienvenidos al canal todos aquellos que están nuevos suscríbanse activen la campanita que tenemos una cita en nuestros próximos vídeos de decoración bendiciones para todos y nos vemos en un próximo vídeo de la vida de chau chicos chau 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 chau